Música 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 Baila ma' emociona De confianza, de confianza, de confianza De confianza, de confianza Amor, amor De tumbadera, la vida es buena Es gozadera, hay que bailar De tumbadera, la vida es buena Es gozadera, hay que bailar Baila pa' emociona Baila pa' emociona De tumbadera, la vida es buena Es gozadera, hay que bailar De tumbadera, la vida es buena Es gozadera, hay que bailar Oh, oh, oh To me later Hey Assemble Oh, oh, oh To me later Hey, hey Hey, hey Hey, hey Oh, oh, oh To me later Hey, hey Solítate un socio que noceras Cuatro, tío, mi madre y sé que más veinte amon Adiós Zumbale e we-ee-ee-oh-oh Baila pa' emoción o no